Tres personas fueron detenidas en el centro de Guayaquil, acusados de pertenecer a una banda dedicada a usurpar funciones públicas para exigir dinero a comerciantes del sector a cambio de supuestamente no clausurar sus locales. Creían tener todo controlado, pero una de sus víctimas se cansó de ser extorsionado y decidió denunciar la situación. La víctima manifiesta que le han pedido 500 dólares de suma efectiva. Ya el ciudadano ha sido afectado anteriormente por los mismos ciudadanos. Estas 13 personas llegaban hasta su local de productos naturales situado en las inmediaciones del mercado central. Fingían que realizaban un control rutinario y ante la falta de ciertos requisitos procedían con la extorsión asegurando que si no existía dinero de por medio, se vendrían entonces procesos judiciales en contra del dueño del negocio. Haciéndose pasar por servidores públicos del Ministerio de Salud y en base a esto piden a los propietarios de los establecimientos una cantidad para no clausurar el inmueble. Las visitas se tornaron en una costumbre hasta que la víctima decidió que esa situación no podía continuar más. Así fue como los agentes de la CID PROBAG tomaron conocimiento de lo sucedido y se procedió con la detención de los tres implicados, quienes se fueron sorprendidos en pleno delito flagrante en las calles Aguirre y Pedro Moncayo. Los ciudadanos han sido detenidos varias veces ya por esta modalidad, por lo que ya conocen bastante del tema. Informó José Morales.